Mi nombre es Diego Cardona Gutiérrez, soy el presidente del Comité Turístico de la Laguna de San Diego. La verdad que tenemos mucho que agradecerle a Isagen porque el camino que llevamos y donde estamos se lo debemos a Isagen, que nos ha colaborado con recursos y lo mismo que al PDP también. Muy agradecido con todos ellos porque vamos muy adelante, los proyectos todo se nos está dando, ya podemos recibir gente y hay proyectos por delante para el desarrollo turístico de nuestra región. En San Diego los esperamos, tenemos una laguna muy hermosa por dar la orden. Gracias.